El Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y Judicial, mediante la ejecución de cuatro órdenes de allanamiento, llevó a cabo la ejecución de cuatro capturas por el delito de hurto y concierto para delinquir, actividades delictivas que venían siendo enfocadas en los activos estratégicos de los bienes de la Nación y asociado al apoderamiento de hidrocarburos y demás delitos conexos, obteniendo como resultado cuatro capturas y cuatro celulares incautados. El modus operandi de este Grupo de Delincuencia Común Organizada fue en los diferentes pozos de Yariguí, Cantagallo y de Ecopetrol en el municipio de Cantagallo, Bolívar, logrando hurtar partes eléctricas, baterías, piezas y transformadores y partes de la industria que en el interior contenían cableado de cobre, para luego ser comercializado en diferentes chatarrerías de la región. Durante la investigación se pudo establecer la existencia de una organización delictiva compuesta por aproximadamente 18 personas, con conocimientos empíricos y técnicos en electricidad y operación de equipos de extracción de crudo, evidenciando que en algunas ocasiones algunos de los integrantes han sido excontractistas de la empresa del gremio petrolero, cuentan con matrículas profesionales como técnicos en electricidad, prestando servicios de mantenimiento a las locaciones petroleras localizadas en jurisdicción de Cantagallo, Bolívar. Esta organización criminal, dentro de su actividad delictiva, ha causado pérdidas millonarias cercanas a los 5 mil millones de pesos.